Bueno, señores, yo creo que no podemos cobrar 5 mil pesos por la entrada a la Miniteca. A ese precio no entra nadie. Pues, cobremos 2 mil, ¿no, profe? No, pero ¿cómo así queda 2 mil? ¿Cobremos 5 mil, sí o no? Porque si no, no nos alcanza para ir ni siquiera a Montserrat el fin de año. Bueno, entonces, ahí sí hay un dilema, porque si lo que queremos es un paseo, aunque sea un fin de semana tierra caliente, bueno, lo mínimo que podemos cobrar son 5 mil pesos. No, pues, nos la echamos con esta piruata tan zapa, ¿no? Pues, ¿qué tal? Listo. Echémosle ojo a ver si vemos a los chinos. Todo mono, Ñero. ¿Se queda ahí, no, papi? No, ya, perro. Ah, ya pillé el andré, Ñero. ¿Dónde está? Véalo, 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 Ñero. ¿Andrés? ¿Andrés? Ese es el viejo, Javi. ¿Y quién es ese o qué? Después le cuento el cita, pero le adelanto que es uno de los manes más duros que ha dado este barrio. Bueno, ¿y qué hay con eso? Pues que vienen a ver si por fin podemos acabar con esa pandilla del tubo. Ay, a ver, Andrés, tú ya le he dicho que no se meta más en mí, o sea, es muy peligrosa. Fresca, China, más bien hágame un favor. Ay, ¿cómo qué favor se le ofrece ya al niño? Porque no hay distraer al profesor mientras yo hablo con mis amigos. Ay, yo no sé, Andrés. ¿De una? ¿Sí? Ay, diga que sí. Bueno, está bien. Nada pues. Gracias, el cita. Vamos. Oiga, son manes que pitos tocan, ¿o qué? ¿Qué hay esos piros por acá? Se echa gafa, entonces. Pueden ser íbaros y nos quieren quitar el negocio, ¿sabes? No, pero no es que tocas a la mosca. Tres arturas. Es que, viejo, Javi. Es que, Andresito, mío. ¿Rasco qué? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Todo bello, Ñero? ¿Y el mateito qué? En el carro, Ñerito. Está descansando. Bueno, y a propósito, ¿ustedes qué están haciendo por acá? Peñerito, venimos a que nos muestren cuáles son los piros que están dañando los chinos y pilla. Listo, Rasco, pero lo que pasa es que ahorita estoy en una actividad y donde me pille ese cucho me la monta. Ya. Entonces, mira, Andresito, hagamos una cosa. ¿Vos te acordás de la bodega esa que utilizamos por un tiempo allá en el barrio? Sí, salvió, Javi. Entonces, decíle al Pachito que esta noche nos vemos allá. Nos vamos a reunir toda la bándola a ver qué hacemos con estas percantas. Listo, viejo, Javi. Yo le digo al Pacho y te paso, le llevo una gentecita que tengo por ahí. Es gente seria, viejo, Javi. ¿Cómo así? Sí, unos amiguitos por ahí. ¿Serios? Sí, sí. ¿Confías en ellos? Sí, viejo, Javi. Listo, va pa' esa entonces. Bueno, perrito, póngale cuidado. ¿De casualidad no están esos piros por aquí para que nos los muestre, Ñero? Si pillas los mansitos que me están mirando, los que están con la mona, con esa monita. ¿Eso, Ñero? Esos son. Ah, ya. Claro, ya los fotografié bien todo ello, Ñero. Bueno, 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 pero no me boletíen tanto porque ahorita me van a comenzar a preguntar qué, qué ustedes qué, pues ustedes saben qué. No, fácil, sencillo. Vos le decís que nosotros somos una nueva pesadilla. Sí, chicas, porque ustedes como son... Dejen los nervios, Ñerito, todo ello. Sí, no, no. Uy, lo llaman, lo llaman. Es que me están llamando. Andrés, venga. Sí, señor. ¿Qué hace usted en la reja hablando con esos muchachos? No, profe, pues lo que pasa es que se me quedaron unos materiales en la casa y pues ellos vinieron a traérmelos, profe. Ya, ¿y se puede saber quién es? ¿Ellos? Sí. Ah, ellos son unos primos, profe, sí, unos primos. Ya. Más bien porque no sigues trabajando, ¿sí? Eso, profe. Vamos, vamos, vamos. Mar de aquí. Oye, esos manes con los que estaba hablando, ese pirobo, están como raros, ¿no? Sí, esas. ¿Sabes qué? Mejor llamemos al torcido. O sea, que estos pirobes de porverte salen de negocios ahí sí paila, ¿oyó? Pero que tiene una moneda y llamamos de una de la cafetería. Sí, 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 yo tengo, yo tengo, yo tengo. Bueno, hágale, pues. Si mal lo llamamos y viene de una. Te toca. Hágale sin que el profe se dé cuenta. Hágale, hágale, hágale. Oye, ¿y qué le dijeron? No, pues que vamos en reunirnos para hablar. ¿Ah, sí? ¿Y dónde? ¿Quiere ir? Ay, pues es que no sé, Andrés. Ay, allá es bacano la pandilla, allá no mete miedo, ¿sí? Listo, de una, de una. Listo, listo. Ya hicimos bombo. Si las cosas salen como yo estoy pensando, los jibaritos estos no demoran en irse a darle quejas al duro, a decirle que nosotros ya asomamos las narices por aquí. Pues ojalá, añerito, sea así. Oiga, perrito, ¿pero sabe qué? Tocando arena juega con estos piros. A la fija que estos perros son los mandaderos del duro. ¿Y quién sabe qué va a pensar el duro para podernos paniquear? Ay. Sí, sastorcido. Son unos manes ahí todos malacarosos, ahí. Más o menos bien vestidos, pero no sé si están en un carro. ¿Pero quiénes son los manes? ¿De dónde salieron o qué? No, no tengo ni idea. Sé que estaban hablando con uno de los pelados nuevos. ¿Cómo que se llama? Andrés, Andrés. Sí, se llama Andrés, Andrés. Ah, entonces hay que estar pilas con ellos, hermano, porque pronto nos hacen la vuelta, papá. Sí, padre, se nos pueden bajar del negocio, hermano. No. ¿Pero qué? ¿Y qué? ¿Los manes ya se fueron o qué? No, no, están todavía ahí. Sí, sí, sí. Como que vas a esperar al pelado este nuevo que salga. Deberías venir a fotografiarlos, a ver si los habías visto de algún lado o algo así, hermano. ¿Sabes que eso no suena tan mal, papá? Pero mientras tanto, pilas con ellos para ver qué es lo que quieren, hermano. Bueno, parce, entonces vengas en bombas, hermano, que ya vamos a salir del colegio, ¿ok? Sí, 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 sí. No, fresco. Fresco, hermano. Pilas, que yo ya voy para allá. Suerte. Bacano, firme, ¿ok? No, que ya vienen para acá. ¿Vienen o qué? Sí. Ya vienen para acá, voy a ir. Pájate. Oye, ¿qué, ñerito? ¿Y el viejo Richard qué? ¿Qué le dijo? Que nos reuníamos todos esta noche en la guarida con Pacho y con Andrés. A ver qué nos cuentan estos chinos de cómo va la vuelta. Pero lo que vos decís es cierto, Mateito. Tenemos que averiguar si le cabellan a un duro. Ay, ñerito, nosotros ya sabemos cómo es la vuelta. Eso es obvio, ñero. Oiga, ñero, esperemos a ver si esos piroos andan solos o de pronto estén apadrinados. Porque si es así con nosotros, o se calman, o se calman, o nos vamos de brinco, ñero. Sí. ¿Y ya no demoran en salir, sí o qué? Sí, perrito, faltan como 15 minutos. Oye, ñerito, ¿por qué no aprovechamos este tiempito y me lleva a la casa a curar, sí? Y de una vez hablo con la Susanita del viaje. Vamos, perrito, y antes le cantamos al padre Manolo cómo va la vuelta aquí. ¿Será que sí? A lo bien, ñerito, la breve. Cinco minuticos. Y por qué no volvemos a poner el puesto de arepas. Ay, Blanquita, lo que sea, pero yo ya estoy aburrida aquí sin hacer nada. Y sobre todo porque de arrimada en la casa del padre. Lo que pasa es que ustedes ya llevan bastante tiempo acá, ¿no? Uy, sí, a mí ya me da pena con él. Marjorie, ¿por qué no se van a ir a mi casa? Allí hay bastante espacio. Es más, nos podemos ir con Susana y se quedan allá hasta que consigan a dónde irse. Y pues mientras que Javier y Mateo vuelven con nosotras. Si es que algún día vuelven con nosotras. Ay, no. Además que Blanquita de todas maneras seguiría igual todo porque seguiríamos de arrimadas, ¿no? Yo mejor voy a esperar a que Ricardo me diga qué hacer. Él me dijo que tenía una plática por ahí guardada y que me iba a comprar casita. Ojalá sea rápido porque yo las veo a ustedes muy aburridas, muy desesperadas. ¿Qué será? Hola, mi amor. Sí, doñerita, uy, cómo está de jugosita. Gracias. ¿Qué más? Bien. ¿Qué, perritos, me recogen más tarde o qué? Listo, mi hijo, hablamos ahora. ¿Qué, Omar, Jory? ¿Qué más? Bien, ¿y vos qué? Bien, ahí. ¿Hablamos? Bueno, chao. Chao, perritos, en la juega, ¿no? Mi amor, ¿y para dónde van? Señorita, van a ir al Coco a hablar una cosita con el Pachito y el Andrés. Ah, ya. ¿Y qué, ñerita, entremos? No tiene nada que comer, ñerita. Claro, mi amor, le prepara algo más rico. ¿A lo bien? Sí, claro. ¿Qué me preparo? ¿Tú es qué, parceros? Sí, ¿qué? ¿Y dónde están los males o qué? Bien, no sé, parcer, por ahí andan. Sí, hace poquito estaban por acá, pero... Pille, pille. Ese. Ese es el pelado que andaba por ahí con el otro pirúo en la reja. Ese. Ese sí que está. Porque tiene cara de estar esperando a alguien, ¿no le parece? Sí. Son re asarados, ¿sí o qué? Sí, esas. ¿Con qué es ese el pirúvito? Sí. Es que con uniforme del colegio y tal, y viene aquí, es que asaramos del par. Ah, sí. Es que no está nadie. ¿Qué soy? Ay, cachos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo están mis nenas? Pues este fin de semana, hay un plancito con unos males para una finca y verás si se le apuntan. ¿Y qué? ¿Qué tal están los males, ah? Cata, vos me viste a mi carita gay, ¿o qué? Yo no le mido a un man ni el cuerpo ni la cara, sino la chequera y de eso están reviendo. Uy, ¿quiénes son esos males? Hijitos de papi y mami que quieren acabar la plática de los cuchos. Hacen piques en carros y, bueno, se levantan, nenita, los fines de semana para el gasto. Uy, qué bien. Suena nada mal. Bueno, eso sí les advierto. Eso sí les advierto, mis nenas, que los males no quieren ni ser sus mejores amigos ni meterlas en el combo, nada. Suena pasar un ratito acá, miren eso. Eso se sabe. Claro que sí, de uno entonces, ¿no? De unos piques, motos, uuuy. Te diga más, entonces las recojo mañana. Uy, parche, pero mañana sí no podemos. ¿Y por qué? Porque los de once tienen miniteca. ¿Miniteca? El intento. ¿Miniteca? ¿Ustedes prefieren una miniteca que un parche en una finquita con manes, billete, traguito? No. Pues no, torcido, pero es que, ah, los de once estamos recogiendo un billete para la excursión de fin de año, si pille, pues toca ayudarlos. Obvio. A ustedes les toca al fin otro año, ¿no? Sí. Toca ayudarlos. Miren, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Los de once nos acompañan la miniteca, está con nosotras y, pues después les caemos a los tipos a la finca, ¿listo? Uy, déjeme pensarlo, a ver, se nos suelte. Ey, 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 pille, 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 ese es el tarro, ese es el tarro. Véalos, 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 esos son, esos son. Calmados, calmados, frescura. Con que ese es el mansito. Sí, sí. Pille, pacho, allá está Martelo y Tufo. Sí, parece que están reunidos con el duro. Eso es que vio, Javi, vio, Javi. ¿Cómo más? Bien, tío, muchacho. ¿Cómo más? ¿Es qué? ¿Es qué, Raspu? ¿Es qué, Raspu? ¿Qué va, mijo? ¿Cómo va la vuelta o qué? Bien, Javi. Sí. ¿Y el mateito qué? Se quedó en la casa cural con las viejas, hablando con ellas. Bueno, perrito, ¿cómo está el ambiente? Cante, ¿cómo son vueltas? Pues no, Raspu, parece que los manes se han reunido con el duro. Vea, viejo, Javi. ¿Esos manes están mirando mucho para casa y o qué? ¿Qué, torcido? ¿Qué hacemos, hombre? Ay, papá, fresco, calmado, paciencia. Por ahora tenemos este par de bomboncitos aquí, pues. Entretensión, que yo ya me estoy como animando. No, torcido, pero mosca. Mosca. Uno es tufo y el otro es martelo. Tufo y martelo. Ese man debe ser el duro, ¿sí o no? Pues sí, eso parece, hermano, porque vea, cada vez que nosotros salimos del colegio, el man llega y se parquea ahí, ¿ah? Oiga, pero ese piró se me hace como conocido. Análícele usted, Javi, ¿no se le hace como conocida esa cara? ¿Sabes que sí? ¿Sabes qué veo, Javi? Es que hace mal le dicen el torcido, ¿sí o qué? Sí, el torcido. Ya, la chapa también me suena. Oiga, ñerito, cizas. Ya sé quién es ese piró. ¿Se acuerda al man que andaba con el cuentero en un cuento por allá de Scream que yo anduve en todas esas vueltas? Claro. Claro que sí, ese es el mansito. Ese es, ese es el piróvito ese que montó el taller de Scream. En la época esa en que el padre Alirio nos ayudaba con los subsidios para montar microempresas. Sí, señor, sí, señor. Lo que pasa es que el piróvito está cambiado, ñero. Claro. ¿Sabes qué? Se debió aburrir de trabajar. Sí, porque yo creo que un taller de Scream no le dio para comprarse ese carro tan bacano, ¿sí o qué? Ñerito, yo pienso lo mismo. Ese piró anda en negocios raros. Uy, me quito la cabeza así, ¿no? ¿Cierto? Bueno, pues listo. Averigüémoslo. No, no, no. Espere, viejo Javi. ¿Qué va a hacer? Es conmigo. Voy a saludar a mis amigos. Uno tiene que ser saludable, papá. Pues sí, viejo Javi, pero vea, yo le digo, hermano, que tenga cuidado porque después los manes nos llevan por la mala y ahí se embarrar con nosotros. Tranquilo, Pachito. Tranquilo, que yo sé cómo hago mis cosas. Bueno, perrito, yo lo acompaño. Vamos. Listo, hagámosle. Ya venimos. Con cuidado, ¿no? Todo ello, todo ello. Oye, ¿entonces qué? ¿Me va a comprar boletas para la miniteca de mañana o qué? No, Belsita, si mi primo me la va a comprar es a mí, sí o qué, Pacho. ¿Por qué más bien no me dejan ver qué va a pasar, sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que no sabemos, Belsita. Pilas, pilas, hermano, ahí vienen. Frescos, frescos, que son malos un parcero míos. Ah, sí, están muy buenos. Mijita, pero deje uno, ¿no? Pues qué viejo, Javi, ¿cuánto tiempo, hermano? Entonces, ¿qué de torcido? Bien o no. Pues ahí por la abuela. ¿Te acordás de Raspo? Claro. ¿Qué más, hermano? Bien o no. ¿Qué? ¿Todo ello? Bien. Unos amiguitos de aquí del Coco. Hola. Mucho gusto. Ardilla. Javier. ¿Y vos qué, de torcido? Te veo bien montado. Pues ahí ves. Oiga, ¿siempre es que el screen deja platica, así, no, perro? Pues platica, platica, no mucha, hermano, pero con un par de business, ahí uno se hace las lucas pa'l carrito. Porque no solo de pan vive el hombre. Sí o no, mamacita. Los placeres de la vida. Y ustedes también están como bien montados, ¿no? Sí, ahí como para el gasto. Bueno, ¿y qué? ¿En qué andan o qué? ¿En qué andamos? Pues, ¿qué te digo, torcido? A ver, a ver, a ver, andamos por la buena. Mejor dicho, queremos evitar que otros hagan lo que nosotros en un pasado hicimos, el daño. Eso queremos evitar, ¿sí lo entendés? No te entiendo. No. A ver, en otras palabras, andamos buscando a unas percantas para sacarle los ojos a esas garnupias que se están tirando este colegio y están indiciando a los chinos. ¿Sí me entendés? Ahora sí. Bueno, ahí les queda el chismecito, ¿no? En caso de que los lleguen a ver, sencillo, nos cuentan la zona. Y todo ello. Listo. ¿Ah? Nos vemos. Nos vemos. Porcido. Nos vemos. Permisito. Oiga, Javier. Decime. ¿Usted le interesa ir a una miniteca? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí me interesa. La boleta vale cinco mil. Cinco mil. La boleta vale cinco. Sí. La boleta. Vamos, yo te la compro. Sí, gracias. ¿Usted no compra las mías? Y claro, mami, a su merced le compro todo lo que quiera. Es más, si me quiere, me la llevo a vivir. Es un problema. Y más, les digo una cosa. Véndanme unas, ¿qué? ¿Unas, qué? ¿Ocho boletos? Sí, sí. ¿Ocho boletos? No, no, no. ¿Ocho no? Dame nueve. 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 Yo tengo acá tres. Tengo también tres. Espere, si tres... Uno, dos, tres. Uno, dos, seis. Sí, sabe que las niñitas que están con Pacho, ellas tienen. Espere, ya vengo, listo, espere. Pilas, pilas, que vienen ardillas. ¿Será que habrá pasado algo? ¿Tienen boletas? Tengo tres. Vémelas. ¿Qué? ¿Por qué no venden las suyas? Ay, abuelo la zapa con crespos. A ver, mamita, el profesor me dio tres. Ya las vendí, necesito más, por eso les estoy pidiendo. Analice. Bueno, pues, tenga las mías. Véndalas. Bien, gracias, nos hablamos. Oye, ¿y la plata? ¿Plata? Después hablamos de eso, ¿todo bien? Ay, Elsa, esa platica se perdió. Ay, no. Es muy boba. Más bobas ustedes que no me ayudan a pensar. Listo. Acá tienen las otras tres boletas. ¿Cuánto es? Son nueve boletas por cinco. Cuarenta y cinco, mamita. Cuarenta y cinco, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ardilla, ¿sí? Ardilla, sí. Mamá, con los cinco que sobra, te compras algo para vos. Gracias. Chao. Chao, chao. Javier. Decime. Le voy a dar un consejo, papá. No asome la nariz es por aquí donde no lo llamo. Ya. ¿Y eso como por qué? Bueno, pues, porque ustedes me caen bien y de pronto les puede pasar algo. Esto anda bastante heavy por aquí, mi parso. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué, parcero? No te copio. Lo que te quiero decir es que no me targan a decir donde no te han llamado. Que pronto te puede pasar algo, niñero. Y algo, sí o no. Y algo, sí o no. Uy, allá va a haber una corrida, pero bien brava. ¿Qué es corrida? Ay, Elsa, una pelea, hermana. Usted sí. Vean, por la cara que trae el viejo, Javi, yo creo que ahí quedó casado algo. Si verá rata este piró, me provocaba chasqueármelo. ¿Ves conmigo? Eso no son pelos. Además, vos qué raspo, ¿estás asado o qué? ¿Pero qué? ¿Luego qué pasó? ¡Cálmate! El hombrecito siempre se alcanzó a tocar. ¿Eso quiere decir que esos manes sí están metidos en algo? Metidos y hasta el fondo, nenita. Uy, oigan, y a todas estas nosotras estamos bien bravas con ustedes. Ah, sí, ¿y eso como por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque ustedes les compraron las boletas a esas viejas. No, pues, ¿quién va a rar? Ni a nosotros hubiéramos sabido, pues, se las compramos a ustedes, pero vea. Un momentito. ¿Y vos qué? ¿Se te estallaron las pepas o qué? ¿Vos qué pensás de la vida? ¿Que nosotros somos adivinos? ¿Es que nosotros sabíamos que ustedes existían o qué? Bueno, pues, ya lo saben. Ay, ya, ya, dejen de pelear y más bien, ¿por qué no? No sé, invitemos a Susanita, a Marjorie, a Blanquita. ¿Hace cuánto que esas viejas no van a una rumba? No, pues, sí, la idea no está ni mala. Me parece buena, no está descabellada. El problema es el siguiente, el problema es que no creo que Marjorie vaya, mucho menos después de que se le murió el niño. Sí, pues, yo tampoco creo. ¿Y entonces qué hacemos? Por el momento, subámonos a este tiesto porque sus manes están rabones. Hagámosle. No, pero ¿saben cuál es el problema? Sus manes van a saber que estamos de este lado. Listo, hagámosle, hagámosle y hablamos en el carro, hagámosle. Sí, suba, sí, suba. Oches, oches. Tú le vas bien más adelante, habla. Para que vean quiénes están con nosotros y quiénes no. Fresco, hermano. Ya yo me las estoy pillando por lo menos. Pues, de mi curso va Andrés y la zapita de la alzapiedad. De mi salón va a ir Pacho, Caterin y las piernas locas esa de la Laura. Bien, eso está bien, que sepan quién es quién. Tranquilo, hermano. Ya yo los conozco y de aquí a mañana los hacemos cantar, ¿sí o qué? Yo veré toda la información de lo que quiere Javier y sus secuaces, ¿sí o qué? Claro, pero ¿sabe qué? Si ese man pide ocho boletas es porque no va a ir solo. Eso significa que esta fiesta va a estar bastante buena. Pero entonces, ¿qué, torcido? ¿Le va a decir a los manes que nos vemos el domingo o qué? Claro. Bien. Por ahora concentrémonos en la fiestecita y allá aprovechamos y Javier se me quiere meter al rancho. Lo paramos, pero de una. De una. Claro. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se me gusta?